Queremos hacer de todo, o sea, el plan incluye desde educación, integración, facetas culturales, cómo enseñar a diferentes estamentos del ayuntamiento, cómo decirles esto es homofobia, esto no es homofobia, nos hace falta que nos ayudéis por aquí. Hoy miembros de todos los partidos de la corporación y el alcalde han asistido a la presentación de este colectivo que nace con una vocación clara. Hay todavía muchos prejuicios alrededor de la orientación sexual y la identidad de género y sobre todo en el ámbito rural, que es donde más todavía cuesta romper esos prejuicios y para ello lo que pretendemos es hacer una normalización, o sea, una normalización de lo que son las personas LGTBI. En la reunión han surgido diferentes propuestas para realizar en varios ámbitos, como el educativo o en los cuerpos de seguridad, todo para normalizar la diversidad sexual en nuestra sociedad. Mijas es un municipio pionero en dar este paso. Nunca habíamos asistido a un pleno donde se aprobaran medidas para el colectivo y nunca habíamos estado en un acto donde hubiera concejales de todos los partidos políticos y esto es muy importante porque significa que, al menos desde las instituciones, ya está claro que somos ciudadanos como cualquiera. Costa del Sol, si puede, ofrecerá un espacio semanal en su sede municipal al colectivo, los viernes de 10 a 12 de la mañana, para atender las demandas de la asociación y a todas las personas que lo necesiten. Y me puedo sentir perfectamente identificado con vosotros, aunque mi condición sexual sea otra, pero como persona de esta sociedad hay que retirar esos comportamientos y hay que retirarlos desde la normalidad y desde las acciones cívicas. Esta moción representa realmente un avance en cuanto a acciones por parte de la institución municipal para poder, justamente, normalizar nuestra sociedad.